Hola. Hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Julieta. Estás muy nerviosa. Sí. Conta, ¿qué vas a hacer esta noche? Bueno, vengo a bailar danza contemporánea. Y bueno, a mostrar un poco de mí. Bueno, cuando quieras, el escenario es tuyo. ¿Cómo me gustaría bailar así? And you let it go. Staring at the bottom of your glass. Hoping one day you'll make the dream last. The dreams come slow and they go so fast. You see when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you'll be high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you'll be high when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Why you see love when you fall asleep? But never to touch, never to keep. Cause you'll love her too much and you dive too deep. Staring at the ceiling. Ah, qué dulzura. En tanto. Hola, Julieta. Buenas noches. Buenas noches. Se nota que adoras lo que haces, tenés como algo muy especial en tu expresión Si tengo que ser crítica, hay algunas cosas como para mejorar la línea de las piernas, estirar la rodilla, los pies Pero bueno, hay como un camino por recorrer todavía que me parece importante que lo sigas Hay algo que me dice que puede llegar a ser muy lindo verte otra vez en el escenario Muchas gracias ¿Votamos? Sí ¿Petit? Para mí es un no Julieta, para mí es un sí Gracias Abus Juli, para mí es un sí Necesitamos el sí de María Noel Mary No, es difícil porque sé que tenés como muchas ilusiones de seguir adelante Pero hay muchas cosas que necesitan mucho pulido y yo tengo que exigirte más y hay cosas que tenés que mejorar y me encantaría verte en la temporada que viene en este programa mejorando todas esas cosas Pero nada, tengo que ser exigente y para mí esta noche es un no Muchas gracias Gracias Juli Muchas gracias Gracias, Juli Un saludo Muchas gracias Gracias, Juli